Estamos en comunicación telefónica con una de las madres de Barrio Ituzangó, anexo, con la señora María Godoy para que de alguna manera poder charlar y qué significa esta novedad para ellas. María, muy buenos días, bienvenida a Marte Amargo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Estoy muy bien, estoy muy bien, ansiosa. María, un poco recién lo anticipamos y damos la cronología de lo que fue la causa, ¿no? Esta del 2002, las fumigaciones de Barrio Ituzangó, para que nos cuenten, bueno, qué detalles, ¿cómo la novedad esta de la elevación a juicio oral y público por las fumigaciones? ¿Cómo las encuentran ustedes las madres después de tanta lucha, no? Bueno, nosotros en ningún momento, si se hace la denuncia esta, hemos seguido por las mismas tareas que veníamos de antes, ¿no? Porque en nuestro barrio la gente sigue enfermándose, aparecen nuevos casos de cáncer, aparecen nuevos casos de gente enferma con cáncer y falleciendo gente, aparecen chiquitos con malformaciones y lo último, que yo siempre me acuerdo cuando la compañera Sofía dice que ella empieza todo esto porque venía a las mujeres compañeros de la cabeza y niñitos con barrijos, que en la calle se cruzaba ahora de nuevo con un chiquito con barrijos porque apareció de nuevo la eufemia. Nosotros por años hemos sido fumigados con los madros tóxicos y bueno, no nos dimos cuenta hasta que empezaron a aparecer un número no común de enfermedades que están en nuestro lado pero no en la cantidad que pasa en nuestro barrio. Principalmente el tipo de enfermedades que se encontraban en los pobladores de Barrio Ituzanguánexu eran cáncer, malformaciones, ¿qué otro tipo de enfermedades encontraron o síntomas en la población? Bueno, y lo que decimos es que son iguales, todo este tipo de enfermedades se encuentran en todas las localidades donde se está fumigando, que nosotros, no te olvides, formamos parte de un colectivo que se llaman paren de fumigar en la provincia de Córdoba, aparte de los cánceres y de las malformaciones tenemos las mujeres que tienen abortos espontáneos, los que se llaman los huevos huevos, que se llaman comúnmente que el feto está por fuera del útero o está en la placenta y no está en el embrión, tenemos enfermedades del sistema inmunológico como los lúpus, las porfirias, entonces todas esas... ¿Hola? Sí, 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 lo estamos escuchando María. Sí, todas esas enfermedades que no son comunes, ¿no? Claro. Enfermedades de aparato respiratorio, gente que tiene neumonía en todos los años, una cuestión que tiene baja la adolescencia, no nos olvidamos que está comprobado eso y que los agroquímicos atrapan al sistema inmunológico, ¿no? Y entonces por eso bajan las enfermedades y tenemos todo este tipo de enfermedades. María, yo decía y también quería buscar tu reflexión al respecto, recién lo decía en la mesa, de que esto que va a pasar en Barrio de Tuzaringó, por primera vez se eleva a juicio una causa por fumigaciones, va a sentar un precedente, ¿no? Digo, no solamente por lo que está pasando en Córdoba, en muchos lugares, sino también Santiago del Estero, Santa Fe, muchas de las provincias donde la barrera del tema de la siembra, sobre todo de la soja, ¿no? Sobre todo de la soja y de las fumigaciones que esto implica, digo, porque por un lado está el tema, bueno, del desalojo, del desmonte, y por el otro lado el tema del uso de agroquímicos y agrotóxicos. Por primera vez, ustedes, por la lucha que han llevado adelante, va a sentar un precedente en la elevación a juicio de su causa, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Independientemente de cómo se defina esto, nosotros creemos que va a ser a favor nuestro, estamos muy, muy, digamos, soñamos mucho, espero que se cumpla esto, es decir, que de una vez por todas la justicia actúe en favor de la gente, porque son ellos o somos nosotros, es la vida o es la plata, porque así la definimos nosotros. Ellos, por un lado, en áreas de la ganancia, no paran con las fumigaciones, no paran con los desmonte, no paran con los desalojos, y nosotros tener que bancarnos todo esto de las enfermedades, los fallecimientos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, los hijos de las compañeras, yo soy la única que no tiene hijos en el grupo de madres, pero sí, yo estoy en el año 1990 en Barrio, este es algo anexo, y es el lugar que elegí para vivir, y no quiero vivir en un ambiente contaminado, no quiero que estos señores que están ahí al lado de nuestro barrio nos iban fumigando. Tal cual, tal cual. María, decíamos recién, la fecha del juicio sería entre el 27 y el 2 de marzo, es la fecha prevista para el juicio, seguramente, bueno, va a estar todo el colectivo de madres allí, junto con el colectivo Paren de Fumigar también, acompañando y esperando lo que va a ser este interesante juicio, también para escuchar a los productores y al piloto de avión, ¿no? Sí, yo creo que, aparte de toda esta gente del Paren, y a todos los que nos van a apoyar, y a todos los que les pedimos que se solidaricen con nosotros, así como nosotros, una línea de trabajo fue solidaridad con todas las localidades que tienen el mismo problema, y que estén con nosotros ese día, o esa semana. Tal cual. María, te agradezco mucho este contacto con Mate Amargo con este programa, con la radio de Río Tercero, para cualquier cosa saben que está, que está el contacto para los que necesitan difundir, saludos a Sofía, también a todo el resto de las madres allí del barrio Ituzangó, y lo mejor para el juicio. Bueno, yo creo que gracias a ustedes por difundir todo esto, no solamente es el tema de que vamos a llevar por primera vez a estos señores que tienen conductas genocidas, nosotros denominamos que es un genocido encubierto que se está cometiendo, sino que también al funcionario, ¿no?, que por primera vez un funcionario cumple, cumple para lo que fue designado. Nada más. Gracias. Un abrazo, María. Hasta luego.